7.33, nos vamos ahora a Perú con otro gran tema de interés social. La tasa de fecundidad en adolescentes en Latinoamérica es la segunda más alta del mundo, sólo superada por África subsahariana, y según datos de la ONU, la cifra estimada de embarazos no planeados de Latinoamérica, o entre latinoamericanas, de entre 15 y 19 años en el 2021, fue de 1.6 millones. Aunque se ha registrado una disminución en todo el mundo, África subsahariana y América Latina y el Caribe continúan con las cifras más altas a nivel mundial, con 97,9 y 51,4 nacimientos por cada mil mujeres, respectivamente en 2023, frente a una media mundial de 41.3. Más de 40 mil niñas y adolescentes se convertirán en madres esta semana en Latinoamérica. Bueno, la verdad que uno se pierde en estos guarismos, en estas cifras, y para contextualizar con la mayor claridad posible, desde Perú, agradecemos la presencia del doctor Omar Neira, doctor en Salud Pública, máster en Docencia e Investigación. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días desde Caracas. Buenos días, gracias por la invitación y siempre es un placer de conversar con ustedes. ¿Por qué se va de control en América Latina y el Caribe el nivel, la tasa de embarazos? Vamos a precisar que son embarazos precoces. Si bien es cierto el mundo, y sobre todo, digamos, el mundo, el primer mundo como los conocemos, Estados Unidos, Europa, Japón, esa Asia, viene con una tasa de fecundidad hacia la baja, porque empezó, hay una baja en los embarazos en la población en general, Latinoamérica y África, como bien lo practicabas, siguen con embarazos precoces, quiere decir embarazos de gente muy joven, con índices muy altos. Y tiene que ver con problemas estructurales, socioculturales de nuestra sociedad, ¿no? Las condiciones económicas, las, tenemos, y eso se niega mucho, existe mucho abuso a la población infantil y producto de ello hay embarazos no deseados de niñas alrededor de 10 años. Y entonces esto al ser un problema estructural muy grande nos genera un problema social también importante, porque las niñas en embarazos precoces no están completamente con sus sistemas y tejidos maduros en lo físico y sobre todo en lo emocional para poder criar un nuevo ser. Y eso repercute en toda la sociedad, ahora y a futuro, porque seguimos con una sociedad con deficiencias en muchos aspectos, ¿no? Doctor Neira, esos aspectos, ¿cómo encuentran o ese análisis, cómo encuentran los aspectos de lo científico en el contexto de lo cultural, de lo emocional? Oye, porque hay que ver lo que significa un embarazo precoz. Yo siempre me impresiono con la posibilidad de que una niña a muy temprana edad pueda quedar embarazada. Oye, la concepción entre lo normal, entre lo excepcional, entre la verdadera comprensión de lo que esto significa, ¿no avanzamos culturalmente en esto? Efectivamente, entre lo sociocultural, no solo es cultural, sino nuestra sociedad también, no termina de comprender. Acá hay dos aspectos desde la parte de ciencias de la salud. Primero, en lo fisiológico. Las niñas, si bien es cierto, a partir de la menarquia, cuando aparece la primera regla, ya tienen como posibilidad fisiológica la posibilidad de quedar embarazadas, eso no determina que tengan la madurez fisiológica de tejidos para poder recibir un embarazo. Es un proceso complejo y se requiere unos buenos años para que haya una maduración y es alrededor de los 20 años que más o menos ya se puede. Eso es lo fisiológico. Pero en lo mental, hoy se sabe que hasta esa edad también, los seres humanos no tienen un concepto completo de un desarrollo emocional en términos de salud mental y esa condición nos debe llamar la atención como sociedad para ver qué está sucediendo y no favorecer y aplaudir estos embarazos y es más, cambiar conductas, porque no se trata de prohibir, se trata de cambiar conductas para que como sociedad vayamos evolucionando con la información que tengamos para promover que haya embarazos saludables, idealmente en familias constituidas, para que el nuevo niño, el nuevo ser, pueda tener esas, digamos, facultades adecuadas dadas tanto por la madre y el padre. Eso es lo que debemos buscar como sociedad. Tú dirás, pero hoy tenemos una sociedad resquebrajada donde el porcentaje de madres solteras o únicas y algunos padres también en menor porcentaje son muy altísimos, bordean el 50% de los niños que solo están con las madres en la tienda y entonces es un tema también estructural y eso es parte de no tener como sociedad el concepto de que para qué procreamos y para qué tenemos niños con consecuencias gravísimas que vemos en violencia. Tú haces el análisis de violencia, los datos son escalofriantes, tienen que ver con problemas estructurales de las familias y la sociedad también. Y es por eso que es un problema, y felicito que tomen este tema como de fondo, porque es lo que necesitamos entender. El primer mundo, con sus propios problemas, tiene unas tasas de embarazo o digamos cercanos a los 30, se ha retrasado muchísimo. Y nosotros no, debido en otras cosas a estos temas que venimos comentando. Doctor, muy amable, estamos muy agradecidos y siempre muy deseosos de volverlo a tener por acá. Muchas bendiciones. Encantado. Hasta pronto. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Omar Neira, se escribe con Y, con Y su apellido. Doctor en Salud Pública, Máster en Docencia e Investigación. Desde Perú, volveremos. Doctor en Salud Pública.